Ya se conocen las dos primeras propuestas que incluirá Rosa Romero en su programa electoral. La candidata popular a la Alcaldía de Ciudad Real se compromete a crear un Instituto Municipal de la Educación que aglutinará las escuelas municipales de música y danza por un lado, lenguas extranjeras por otro y un tercer departamento multidisciplinar, con la intención de unificar todas las propuestas, actividades educativas y de formación que el Ayuntamiento oferte para dar cobertura a niños, jóvenes y adultos. Estas propuestas las hacía en una reunión, la primera que ha mantenido con representantes del tejido asociativo y social de la capital. ¿Y qué tiene que ver con optimizar los recursos municipales, con aprovechar mejor los recursos económicos, puesto que vienen momentos en los que ahora más que nunca hay que saber ajustar el céntimo y el euro, que en definitiva nosotros lo que hacemos es administrar el dinero de todos los ciudarraleños y es el momento de optimizar mejor los recursos y de también poder ofrecer un mejor servicio unificado. El segundo proyecto está relacionado con la creación de una Comisión Técnica Municipal de Accesibilidad que supervise todos los proyectos de obras para que éstas sean accesibles. Además, en este encuentro se ha hablado de empleo y formación. Por eso nuestro compromiso en trabajar específicamente en la formación dirigida a los colectivos discapacitados y por supuesto también a incrementar los porcentajes de empleo público, de reserva de empleo público para colectivos y para personas con discapacidad y también para personas con discapacidad intelectual. En esta primera cita denominada Familia y Bienestar Social, Rosa Romero ha congregado alrededor de 50 asociaciones representativas de estos ámbitos, discapacitados, asociaciones de mujeres, foro del mayor, ONGs y en general colectivos que tienen que ver con el mundo de la educación y la atención sociosanitaria. En estos cuatro años Ciudad Real ha experimentado un gran cambio, ha dicho Romero, pero ahora nuestras miras tienen que estar puestas en consolidarnos como una ciudad moderna y de vanguardia concluida. Estas son algunas de las cuestiones que planteaban los propios colectivos, las propias asociaciones y que por supuesto serán recogidas todas ellas en el programa electoral con el que nos presentaremos en las próximas elecciones, que será de nuevo el contrato que sellemos con todos los ciudadarealeños y por tanto de obligado cumplimiento como siempre hemos hecho. La candidata popular ha enumerado algunos de los proyectos que han visto la luz en esta legislatura que está a punto de concluir. Más de 2.000 cheques bebés entregados, 1.000 viviendas promovidas por la EMUSBI, escuelas de verano, más de un millón de euros invertidos en programas y actividades de conciliación. Estos son algunos de ellos. Los asistentes a este encuentro han presentado a Rosa Romero ideas para que sean tomadas en cuenta a la hora de elaborar su programa electoral.